Hola, corazón, eh. Chocho, cita previamente con la sal que le hemos echado. El huevo te toca a ti. Chocho, un poquito de huevo ahora para llevárnosla para allá. Qué maravilla, qué maravilla. Es porque hay que echarlo así, ¿no? ¡Ay! 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 Chocho. ¡Ay! 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 ¡Ay, que me quedo muerta! ¡Qué pollón, qué pollón! ¡Muerta! ¡Ay! ¡Esta tía de dónde la he sacado! ¡Pollón, pollón! ¡Yo de dónde he sacado a esa muchacha! Chocho. ¡Ay! 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 ¿Cómo lo vamos a hacer así? ¡Marichochos! ¡Marichochos! ¡Yo qué sé! Pero ni la torpe de mi amiga la Mari de Puerto Urraca, la Mari de Puerto Urraca. ¡Vuelta! ¿Cómo hace estas cosas? ¡Ay! ¡Si es que estos poderes los ha matado! Chocho. ¿De dónde ha sacado a esta muchacha? Chocho. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué pollón! ¡Santiago Manuel! ¡Ay, señora! ¡Su hija! ¡Marichochos! No se va a casar. ¡Ay! Como se case esta Chocho, Chocho, Chocho. A ver, a tu madre. ¡Chocho! ¿Cómo le vas a...? ¡Ay, todo! ¡Ay! ¡Ay! ¿Chocho? Venga, ya que no hacemos el plato. ¡Ay, el plato! Pero es que a la gente ya no le interesa el plato. ¡Ay! ¡Marichochos! A la gente ya le interesa que cómo vas a merendarnos esto de la tarde de Extremadura. ¿Chocho? ¡Ay! 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 ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! ¡Marichochos! Si es que cualquier día yo me tengo que tomar un balón y chocho, eh, ve. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ven, Chocho! ¡Qué coño electricista es electricista! Tengo el coño que me hace chispa.